Bueno, sobre cómo hacer las noches de aliados, lo primero que tienen que tener en cuenta es hacer un plan bien estructurado de cualquier punto de hacer las noches de aliados. Si van a hacer una reunión por hacer una reunión, si no tener muy clave, si van a hacer lobby, si van simplemente a invitar links, si van a invitar aliados, nada más. Todas esas cosas deben quedar súper claras. Lo segundo es tener muy bien definida la meta y cumplirla. Si van a hacer una noche de aliados solamente de 5 personas o 10 personas, no vale la pena que lo hagan en la inversión que va a estar haciendo la realidad. Ustedes tenganlo muy en cuenta. Tener un equipo estructurado para la noche de aliados no se necesita un nuevo similante. Eso tienen que tenerlo claro. La logística de hecho es muy sencilla. Es simplemente hacerlo con tiempo, buscar un sitio que sea apropiado para el target de personas que van a buscar y hacerlo. Y tener una agenda bien definida, entender el target, entender su realidad, tiene que ser una agenda súper estructurada, tiene que ser algo mucho más relajado, en el sentido de la palabra. En donde van a hacer lobby, en donde van a recuperar cuentas, mover bien, en lo que van a hacer y ver qué le van a hacer los invitados. Claro, siempre hay que tener invitados que puedan, que los aliados puedan sacar algo de ellos. Entonces siempre hay que empezar los equipos. Gracias.